¿Que por qué Kansas City ama a Seven Street Casino? ¡Porque lo dicen los jugadores! Que donde quiero estar, en un lugar pequeño y confortable para realizar mis juegos. Lo que no necesito es un casino lujoso. Denme más tiempo para jugar mis juegos favoritos y más de esto. Grandes pagos y mucho efectivo. ¿Entiendes? Solo eso, sí. Eso es lo que quiero. Tienes que ir a Seven Street Casino, donde ganas más y más seguido. Día por acá